La Secretaría de Salud Jalisco registró 196 contagios nuevos de coronavirus, con los que se acumulan 400.050 casos confirmados en todo el estado. También se notificaron seis fallecimientos con los que la entidad llega a 17.597 muertos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 1.640.719 casos a la fecha y se tienen como sospechosos 24.545 casos. ¡Gracias!